Salías de un templo un día Que orona cuando al pasar yo te guí Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Que hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Que hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Ay, de mí llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mí llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio No sé que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu rebozo Llorona porque me muero de frío Tápame con tu rebozo Llorona porque muero de frío Dos besos Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí El último de mi madre Llorona y el primero que te di El último de mi madre Llorona y el primero que te di Llorona y el primero que te di Llorona y el primero que te di